Música Amigos, bienvenidos al miércoles de dibujo Miércoles, si hoy es jueves, antes subíos los videos a tiempo eh, no mereces mi suscripción Bueno si, en realidad hoy es jueves amigos, pero pues es que ayer tuve entrega en la facultad Y pues no tuve tiempo como de editar el video Y pues por lo general dejo estos videos ya programados para que se suban Pero ahora no tuve tiempo porque pues ya ven varias cosas Entonces decidí subir el video hoy Hagamos como que es miércoles y disfruten el video Es miércoles de dibujo y el día de hoy vamos a dibujar un personaje Que si tienes un canal de Youtube a fuerzas tienes que dibujar este personaje prácticamente Que es a... Exacto, el día de hoy vamos a dibujar a Goku Porque pues, ¿quién no conoce a Goku amigos? Entonces el día de hoy les enseñaré a dibujarlo de una forma muy fácil Y paso a paso Para el dibujo del día de hoy vamos a ocupar un cuaderno Que yo tengo este, este es el que ocupo para todos los dibujos Es de hojas Bond, no es ninguna especificación de hoja Es una hoja cualquiera Un lápiz 2D Que va a ser para hacer el boceto Y plumones Estos son plumones a base de alcohol Esto es una gama de grises Y estos pues son algunos colores que tengo pues variados No tengo muchos Entonces vamos a ocupar estos colores para dibujar a nuestro Goku Así que comencemos con el dibujo Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer para dibujar a nuestro Goku Va a ser un círculo Que es con el que empezamos casi todos nuestros dibujos De esta forma Y después vamos a poner la cruz que siempre ocupamos Y le vamos a añadir esta forma en la parte de abajo Que nos va a ayudar para la silueta de nuestro personaje Recuerden que estos trazos después los vamos a borrar Para que quede nuestro dibujo limpio Y después vamos a empezar a dibujar como las áreas que vamos a ocupar Como es esto de aquí Recuerden que estas áreas las podemos ir achicando O recortando O agrandando Esto solo es para tener el tamaño que vamos a ocupar de nuestro personaje Y más o menos sería algo así Y prácticamente esta sería toda la silueta de nuestro personaje Ahora si vamos a pasar a la cara Y para esto vamos a ocupar esta forma que hicimos al principio Que es la que nos va a ayudar para hacer el rostro de nuestro Goku Nada más la vamos a ir redondeando un poco Y vamos a ocupar la cruz que ocupamos al principio Pero antes de esto vamos a hacer como las partes de la cara Más o menos para ver a qué distancia van a ir Que sería de esta forma Que vamos a empezar por los ojos Que los ojos de Goku pues son como cuadrados Entonces aquí no hay tanto problema Estos personajes recuerden que siempre tienen unos ojos muy grandes Entonces vamos a hacerlas así Las cejas Y vamos a pasar con la del otro lado Y de la misma forma Vamos a ocupar la técnica que ya les había enseñado en uno de los videos Y vamos a ocupar esto para tomar la distancia Y ocupando esta técnica Pues vamos a repetir el ojo Para que nos queden del mismo tamaño Igual la ceja Y ahora vamos a pasar con el cabello Y pues sabemos que Goku siempre tiene como este cabello en forma de picos Entonces vamos a empezar a hacerlo por mechones Y vamos a ir empezando con los de la parte de enfrente Y vamos a ir preparando el insectos y ahora sí vamos a empezar a hacer la parte del cuello su camisa que es en forma como de U bajamos estas líneas que sí, pues Goku siempre tuvo como un cuello muy grande entonces aquí también se lo vamos a poner así y la parte naranja de su traje de esta forma bajamos las líneas y hacemos como la V que se le hace y vamos a empezar a hacer la parte naranja de su traje igual de la misma forma y aquí hay que recordar que el traje tiene pliegues entonces es la parte donde se junta la ropa entonces esa es una parte importante que hay que recordar para que tenga como más volumen la ropa o sea los quiebres que se hacen por ejemplo en esta parte y vamos a detallar la parte del cuello de Goku antes de que continuemos con las demás áreas que pues haríamos sus pectorales de acero los músculos que se le marcan en esta parte las partes del cuello y ahora vamos a empezar a hacer su cabello y prácticamente ya tendríamos casi acabado nuestro Goku igual vamos a ocupar las mismas formas que habíamos ocupado al principio y si vemos que el cabello está muy desproporcionado vamos a bajar el tamaño los pelitos que le salen en el cabello y por último vamos a hacer los brazos para los brazos vamos a ir haciendo también como los músculos que se le van haciendo y la muñequera y como en la pose que tiene los brazos van a quedar más chicos por la perspectiva y ya teniendo el dibujo así vamos a pasar a ocupar los plumones para que nuestro dibujo empiece a tener color y se vea más cool y ya teniendo el dibujo así y ya teniendo el dibujo así y ya teniendo el dibujo así Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.